Mira, Hugo, que tú dices, aquí tú, bro, payano, con otro, ¿a quién carajo le importa? ¿A dónde? Yo doy mi opinión, aunque entiendo que a quién carajo le importa, pero por aquello de la libre expresión, ¿tú me entiendes? La hagamos como quiera, brega con eso. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en Estados Unidos, USA, donde hay más armas de fuego que personas, y gracias a estas armas de fuego se derrama sangre como si fuera agua bendita en Semana Santa. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, tenemos estos panas que se meten a la escuela, que se meten a los lugares públicos, que se meten a los bancos, como recientemente, a matar a todo el mundazo. Y a esta gente, ¿verdad? Porque tienen récord limpio, los dejan que se lleven todos los rifles y todas las balas que quieran, y después ellos se van en su viaje de Call of Duty. ¿Qué cojones? Porque estos hijueputas que están haciendo estas masacres masivas no son gente de la calle ni títeres de la calle, ¿tú me entiendes? No son reggaetoneros, no son raperos, no son ninguna de estas personas que a lo mejor tú criticas por su flow, su atuendo, su manera de ser, whatever, whatever. Es más, te voy más, la gente de la calle tiene mejor juicio a la hora de utilizar y manejar un arma de fuego, que estos hijueputas que están a lo loco por ahí, que porque tienen un récord limpio, les dejan tener arma cuando se supone que todos podamos proteger a nuestras familias, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un caso pendejo, Flow Mr. Mina, ¿tú me entiendes? No, no tiene récord limpio, no puede tener el arma, aunque se tienen como quiera, pero uno quiere caminar y campear por la legal también, ¿me entiendes? Y proteger a nuestras familias, la modalidad de hoy, que hay que protegerlo a arma limpia, ¿tú me entiendes? ¿Qué cojones? So, yo entiendo que deberían de hacer algunos ajustes en el control de armas, las leyes de armas, ¿tú me entiendes? Este, porque, no sé, algún tipo de evaluación psicológica, algo así, porque puñeta, ¿cómo así que estos cabrones, por un récord limpio, toma todas las armas y vete a matar a todo el mundo, ¿no? Entonces ahora estamos en un mundo donde tenemos que treinear a nuestros chamaquitos a que a las 12 del mediodía en el lonche puede entrar un cabrón por ahí para abajo con rifle a matar a todo el mundazo. ¿Qué cojones? ¿Qué putos cojones, mi gente? So, definitivamente tienen que haber unos ajustes en estas leyes que mientras la sangre se derrama, las almerías y todas las compañías de armas y estos cabrones políticos se enriquecen de toda la sangre que sigue corriendo. ¡Puñeta! ¿Qué cojones? Tienen que hacer unos putos ajustes en estas putas leyes. Este, esa es mi opinión. A quien carajo le importa, pero esa es. Entonces, ¿qué pasa? Si tú entiendes que lo que yo te estoy diciendo te hace sentido, si estamos en la misma página, si tú capeas el producto que vendo, mira, dale debo al post y para que lleguemos al climax, dale share. Pero, si tú entiendes que no estamos en la misma página, que no entiendes lo que te estoy diciendo, que no capeas mi producto, ¿a quién carajo le importa? Vete y dale follow y like a tu influencer favorito, ¿tú me entiendes? Para allá no activo, mi gente. ¿A quién carajo le importa?